hola chicas cómo están bienvenidas al canal de amar bellas bueno pues el día de hoy les voy a hablar de dos perfumes que para mí son los mismos incluso checando en la página de fragántica si contienen las mismas notas tanto en la página de fragántica como en los catálogos bueno y es bueno pues son estos les voy a hablar de alfa de abón y sensus for her success que tiene poco que la lanzaron esta de alfa fue lanzada en 2015 cuando se lanzó yo la tuve bueno está pues la tengo así cerradita la voy a abrir y yo las abro por abajo porque si la llego a vender no quiero que se maltraten pero no es que no sepa abrir un perfume o sea pero bueno miren miren este viene así toda así ver esta nuevecita está abierta por abajo porque en un momento así como de de ocio dije la voy a abrir pero nada más tiene una atomización está está intacta su frasco es así bueno voy a sacar la succes esta no viene como la alfa que es que viene así como en otra cajita miren vean esto es de 100 mililitros la alfa es de 50 mililitros creo que ya les había dicho cuando me llegó esta que se parecía mucho a la alfa o sea incluso desde que no porque no no la froté miento bueno cuando llegó a mí y la tomé se dije ahí esta es la alfa o sea definitivamente esta es la alfa y esta alfa ya no ha salido ya cuánto tiene como unos 56 meses que no ha salido a ver lo voy a aplicar por por aquí voy a aplicar aquí las succes a ver quién está bueno ahora voy a aplicar el alfa para mí es el mismo es el mismo el atomizador es distinto estos todos los censos tienes como que hacerle muy fuerte no y este alfa su atomizador está mejor bueno a ver vamos a esperar a que se que porque les digo que son los mismos pues simplemente pues porque huelen igual y porque en sus notas es lo mismo aquí en el catálogo las succes dice que es floral frutal lo mismo que la alfa y que en sus notas de entrada tiene frambuesa en las notas de corazón tiene madre selva y en las notas de fondo tiene cachemira así como también tiene madera de sándalo o madera de cedro tiene es maderos y talla al final si tú te vas a la página de fragántica te vas a encontrar que alfa tiene las mismas notas de entrada corazón y fondo son las mismas por lo tanto pues huele igual a ver vamos a ver si es la misma o sea es la misma o sea ni como para hacer una comparación está no nos es la misma es la misma pues bueno qué bueno que a las que les gusta el alfa pues ya no este no van a estar tristes porque se fue esta de bueno baja no van a estar tristes porque en su lugar llegó estás en sus bueno como les digo si ustedes se meten a la página de de fragántica encontrarán que son las mismas notas en el mismo orden en el mismo orden y al final también tiene madera de cedro tiene madera de cedro esto sí porque al final es maderosita esta yo se la recomiendo pues sí como para verano para verano ya pasó de hecho pues está ya la sacaron ya también muy muy lejos o sea pero bueno como también les he dicho pues si tú quieres ponértela a usarla en cualquier día pues es este es muy fresca no es así un aroma que que te empalague o que te moleste no porque la verdad es que sí hay perfumes que que sí molestan a mí me ha tocado cuando yo a veces le exagero si me llegaron a decir ay por qué hueles tanto porque te pones tanto yo así como y o sea de verdad que si hay gente que le molesta y está en estas dos que son la misma no te vas a encontrar con una con un aroma así que sea molesto como les he dicho siempre va de gustos este en gustos se rompen géneros y cada cada narices un mundo de cada narices un mundo es la misma o sea yo ni siquiera es la misma es la misma es la misma también está ahí hay un vídeo aquí en mi canal fue de los primeros vídeos que hice este miren esto es la revista glamour y también en ese vídeo les comento que pues la verdad yo nunca he tenido problema con comprar productos de catálogo porque la verdad es que estos productos de catálogo compiten con las mejores marcas y pues no lo digo yo lo dice una revista que se dedica a hablar pues de glamour y vean aquí está pues los hay perfumes de de catálogo entre ellos vemos uno de yafra vemos uno de esica este alfa de abón aquí nuevamente está otro de esica aquí es tono de ibis rocher y uno de merica y también uno de jambal y otros que son de diseñador pero son más económicos que son estos que pues compiten con fragancias ya además pues más caras verdad bueno aquí dice fragancia femenina y aquí te dice accesible accesible y premio entonces aquí obviamente pues si tú no quieres gastar tanto aquí en esta en esta línea accesible te vas a encontrar con un aroma igual a este no sé si ustedes tengan la oportunidad de conocer estos y tener estos para que también en los comentarios me platiquen si se parecen lo que yo sí les puedo decir es que por ejemplo aquí el alfa es el equivalente a la toast neo candy e igual revisando la página de fragantica igual tiene las mismas notas lo que es la frambuesa y el cedro al final como les digo al final estas dos son más maderositas como maderosas y en la neo candy si también tiene las mismas notas te las manejan de distinta manera pero están en el mismo orden igual terminando con un fondo maderoso y bueno pues aquí hay más aquí están las de caballero aquí están también otros productos tanto de labiales y eso que igual te hacen este la comparación entre el accesible y el premio cremas de todo al miren incluso también este promociona la marca de level mire esta revista es de mi mamá la tesoro mucho porque me la dio ahí sí yo no soy de comprar muchas revistas no sé si esta revista glamour siga manejando esa misma sección pues como también para darnos ideas no chicas y a ver qué qué es lo que podemos comprar este nosotras mismas hacer las comparaciones pero yo pues a mí me gusta todo eso bueno chicas pues espero que les haya gustado espero que les sirva son las mismas no se quiebren la cabeza son las mismas y bueno pues yo soy mar bella no y yo las estoy viendo en un próximo vídeo nos vemos